Camina la Virgen pura, camina para Belén, en el medio del camino el niño tenía sed. Camina la Virgen pura, camina para Belén, en el medio del camino el niño tenía sed. No pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien, que bajan los ríos, tu río si no se puede beber. Allá la antena que el alto hay un rico narangel, que le guarda a un pobre ciego, ciego que no puede ver. Ciego dame una naranja para el niño entretener, coja usted las que usted quiera que la huerta suya es. La Virgen como es humilde, no ha cogido más que tres, una le ha dado a su hijo y otra le dio a San José, y otra se quedó en su mano para la Virgen oler. Cuando emprenden el camino el ciego comenzó a ver, quien sería esa señora que a mí me hizo esta merced, que me dio vista en los ojos y en el corazón también. Camina la Virgen pura, camina para Belén, en el medio del camino, y vio el niño de Belén. Camina la Virgen pura, camino de Nazaret, y en el medio del camino, al niño le ha dado sed. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien, que los ríos bajan turbios y no hay agua pa' beber. Allá arriba en aquel alto hay un rico naranjel, naranjel que cuida a un ciego, ciego que la luz no ve. Dame ciego una naranja pa' este niño entretener, coja, coja la señora, las que tenga menester. El niño cogía una, la Virgen cogía tres, las que la Virgen cogía, empezaron a florecer. Al marcharse la señora, el ciego comenzó a ver, quien ha sido esa señora que a mí me ha hecho tanto bien. Una señora con un niño, camino de Nazaret, la Virgen María ha sido, que otra no ha podido ser. Bueno, así nos la enseñaron nuestros padres, en tantos recorridos que hacíamos por las carreteras españolas. Gracias. Gracias.